Grandes grupos de indocumentados son liberados a diario en Eagle Pass por parte de la patrulla fronteriza al no existir capacidad para atenderlos en los centros de detención. Este plan de dejarlos libres se implementa desde finales de marzo. El mayor de la ciudad, Ramsey Inglis Cantú, dijo que estos migrantes no se quedan en Eagle Pass, sino que optan por viajar a ciudades como San Antonio y otros puntos del interior de los Estados Unidos para reunirse con sus familiares. Así como llegan, están saliendo, dijo el alcalde. Lo que se ha reportado a nosotros simplemente es el proceso de que están llegando y están saliendo. Así como llegan, están saliendo. Sus intenciones siempre están de que van lo que es a una ciudad mucho más grande, más cerca a donde están algunos conocidos o familiares y pueden ver de que van a ver lo que son momentos donde van a ver lo que son posibles algunos dentro del municipio. Pero sí es algo que el Departamento de Policía está vigilando diariamente. Es algo que para nosotros es muy importante para mantener ese simple acto de control y de que no sean situaciones problemáticas.